Por cierto que ha habido reacción, por supuesto, a través de las redes sociales en relación con esta sentencia emitida hoy en relación con el caso Odebrecht. Dice Pujols, el mayor caso de corrupción de nuestra historia se certifica en lo que siempre intuimos, un acto de simulación de Jan Alain. Muy mala lectura en favor de los corruptos, no por el juzgador, sino por los acusadores. Tenemos al sobornador, pero no a los sobornados. Vaya ironía, dijo Bartolomé Pujols. Entonces, revisamos ahora de inmediato la opinión de Farideh Raful. En el país donde hay sobornos, pero no sobornados, en el mismo país donde las mujeres seguimos siendo vistas como objetos y propiedad de alguien. En ese mismo país que tenemos que luchar para cambiar. Aquí estamos. También a través de las redes sociales continuaron las reacciones en relación con la sentencia del día de hoy. Dice Narciso Isaconde, sí, yo confío en Miriam Germán. Por ella no es toda la Procuraduría ni todo el Ministerio Público, menos el Poder Judicial y el Estado, cuyo poder ejecutivo pertenece descaradamente a Casa Blanca y Casa Visini. Incluso, Operación Falcón es manejada para que no desborde intereses espúridos. Estados Unidos, DEA. Finalmente, vamos a revisar la opinión de Vinicio Castillo. Dice, siempre lo dije, el Ministerio Público no aprobó o no aprobó recibir sobornos a ningún imputado.